Tuvimos una llamada de un incendio de maleza en lo que era cercanía al basural. Ahí hay casas lindantes, casas precarias, también se puede propagar a otras cabañas que están del otro lado, sería del basural. Trabajó dos dotaciones de bomberos en el lugar, hasta las 10, hasta las 22 y 30 horas. Se pudo controlar, se volvió al cuartel, el personal de bomberos reacondicionó los materiales, se limpió los camiones y ya quedó la guardia voluntaria nocturna, que hacen guardia de 10 a 6 de la mañana. Esta guardia nocturna estaba en el cuartel cuando siendo ya las 0, 2 horas y 10 minutos del día de hoy, sería el de mayor consideración, que fue la llamada que nos informa en un incendio de cabañas, ubicada en la avenida Papa Francisco. La primera dotación sale inmediatamente al lugar y al llegar, bueno, ya se encuentra con un incendio en un predio donde habían 5 cabañas más una recepción y ya se encontraban con un incendio de 3 cabañas totalmente generalizadas, propagándose a la cuarta cabaña. Esto, el mismo propietario quien estaba en el lugar no estaban trabajando con turistas, eso fue afortunado también porque, quiero arrancar diciendo que no hubo herido a pesar de la cantidad de horas que trabajamos, ni del personal de bomberos ni civiles que tuvieron en el lugar. Se encontraba solamente el propietario de las cabañas, en la cabaña, en la primera sería, donde unos vecinos golpearon sus puertas y le alertaron que atrás ya se estaba quemando. Él mismo nos dijo que cuando él se percató ya estaban totalmente generalizados. Eran todos de madera, madera de tipo machimbre. La cercanía de una a la otra eran de aproximadamente 2 metros. Perfecto. Entonces, de las 5 cabañas que había, 4 fueron, se produjo el incendio, digamos. Fue una pérdida total, lamentablemente, de 4 cabañas. Tuvimos que recurrir a una gran cantidad de recursos hídricos, lo cual se le pidió apoyo a la municipalidad, quien envió dos cisternas, más la empresa de IMA, que envió también una cisterna. También estuvo presente la ambulancia del hospital, ya que es un incendio de una magnitud grande, donde pueden haber víctimas, tanto de bomberos como de las personas que están en el lugar. Estuvieron todos presentes en el lugar, también la policía. Cabe destacar entonces que, bueno, si bien los daños materiales, se causó daños materiales, pero no hay víctimas ni heridos. No hay víctimas, se trabajó el finalizado del incendio, se dio a las 7 y cuarto de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!